Quitas mi ansiedad Tú me dices ven y yo digo voy Gracias que sobrepasa todo entendimiento Y aunque no lo merezco me das otra oportunidad Gracias que sobrepasa todo entendimiento Y aunque no lo merezco me das otra oportunidad Quitas, quitas mi ansiedad Quitas mi ansiedad A luz conviertes mi oscuridad Me invitas a las aguas donde me perdonarás Tú me dices ven y yo digo voy Tú me dices ven y yo digo voy Gracias que sobrepasa todo entendimiento Y aunque no lo merezco me das otra oportunidad Y gracias que sobrepasa todo entendimiento Y aunque no lo merezco me das otra oportunidad Tú me das otra oportunidad Al que más se le perdona Más se le ama Pues donde abundo el pecado Sobreabundará la gracia Al que más se le perdona Más se le ama Pues donde abundo el pecado Sobreabundará la gracia Al que más se le perdona Al que más se le perdona Es que más se le ama Pues donde abundo el pecado Sobreabundará la gracia Al que más se le perdona Al que más se le perdona Al que más se le perdona Tú me dices ven Tú me dices ven íbano Y yo digo voy Tú me dices ven Y yo digo voy Gracias que sobrepasa Todo entendimiento Y aunque no lo merezco Me das otra, otra oportunidad Y gracias te sobrepasar Todo entendimiento Y aunque no lo merezco Me das otra, otra oportunidad Tú me amas, tú me cuidas Me perdonaste, me perdonaste Me diste vida Me perdonaste, me limpiaste Me hiciste nuevo Al que más se le perdona Más se le ama Pues donde abundó el pecado Sobreabundará la gracia Al que más se le perdona Es que más se le ama Pues donde hubo maldad Pues donde hubo pecado Pues donde hubo Oh, pues donde hubo maldad Pues donde hubo acusación Pues donde hubo su suciedad Pues donde hubo suciedad Hay gracia ahora Hay gracia ahora Hay gracia ahora No importa dónde estaba yo Él me rescató Hay gracia ahora Hay gracia ahora Él me rescató Ay, gracia ahora Ay, perdona ahora Ay, viva ahora Ay, gracia ahora Recuerda dónde estabas tú Ay, viva ahora Ay, viva ahora Ay, viva ahora Ay, viva ahora Ay, gracia ahora Él limpió mi corazón Ay, gría ahora Ya no hay más temor Ay, gría ahora Ya no hay más tu cielo Ay, gría ahora Ya no hay más tu cielo Ay, gría ahora Ahora limpio soy Ahora limpio soy Ahora limpio soy Porque me diste tu perdón Ahora salvo soy Porque en tu sangre hay liberación Ya no existe la maldad Ya no existe la acusación En mi corazón no hay suciedad Oh, 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 oh Yeah, yeah Y aunque no lo merezco Me das otra, otra oportunidad No hay suciedad